En ese contexto no es cómo se prepara hoy Uruguay para eso, sino cómo se preparó Uruguay para esto. Nosotros ya hemos aprendido en la historia uruguaya que la región es volátil, que la región es complicada, que cada tanto tenemos malas noticias de la región y por lo tanto hemos desarrollado en los últimos 10, 12 años, 15 años, una estrategia de tratar de reducir nuestra exposición al riesgo de lo que pasa en la región, o sea, diversificar nuestros intereses económicos y financieros en el mundo. Hasta la crisis del 2002 nuestra dependencia de la región era mucho mayor, la mitad de las exportaciones de bienes iban a Argentina y Brasil, el 40% de los depósitos en Uruguay eran de argentinos, el 85% de los ingresos de turismo eran de Argentina. Hoy por hoy Uruguay ha diversificado los mercados, exportamos a más de 150 países, Argentina que en materia de bienes era el 25%, hoy es menos del 5%, los depósitos de argentinos en Uruguay que eran el 40%, ahora son menos del 5%, o sea que los canales de contagio y de problemas sustanciales se fueron mitigando a partir de una estrategia explícita de diversificación. Uruguay ha aumentado mucho la inversión que recibe el exterior, pero no se concentra en la inversión que viene de Argentina o de Brasil, sino que también hay diversificación en otros países del origen de las inversiones, y las fuentes de financiamiento, Uruguay tiene los mercados financieros a disposición, como bien dice, con acceso muy amplio y con muy buenas condiciones financieras. Todo eso hace que lo que en otros momentos, lo que estaba pasando en la región, nos arrastraba, casi que nos barría, ¿verdad? Hoy por hoy uno no puede decir que lo que pasa en la región no nos afecta, sería absurdo decir eso, pero el impacto es muchísimo menor. El desastre que están pasando hoy en Argentina y en Brasil, juntos además, porque a veces había un problema en Argentina y nos afectaba mucho, había un problema en Brasil y nos afectaba mucho, ahora tenemos problemas en los dos países vecinos, y el impacto es muchísimo más moderado por la estrategia de diversificación y de fortalecimiento financiero que tuvo el Uruguay. El Uruguay hoy, también preparándonos para este tipo de situaciones, ha generado un sistema financiero estable, con muchísimo menos riesgos que en el pasado, recuerden que el sistema financiero fue el núcleo del proceso de la crisis del 2002, del 82, del 65, y además una fortaleza financiera asociada a los activos de reservas que el país tiene. Toda esa combinación de factores, de diversificación, orden macroeconómico y fortaleza financiera, es lo que nos permite hoy tener la posibilidad de reaccionar y estabilizar y que los impactos de lo que pasa en Argentina y Brasil sean muchísimo menores de los que fueron en el pasado.